Hola televidentes, bienvenidos a Leonardo en Atena, gracias por estar aquí con nosotros otra vez Entremos dos cajos especialísimos Uno es mi hermano medio de llenar a mis hijos Y el otro es me llenaron y no sé quién fue Especialismo en tocado, están muy interesantes que él esté aquí con nosotros Que pase el posible desgraciado tieste Venga mi tieste ¿Cómo ha estado señor Leonardo? ¿Cómo está? ¿Está bien? No, 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 no Tranquilo, aquí vamos a juzgar nada el problema Porque Leonardo, por ejemplo, vino a Atena Galaxia Bueno, pues cuéntanos Como verás señor Leonardo, yo estoy más aguitado hermano Mi hermano Trevo No está bien, no llores, no llores Todo está bien, no lo vamos a juzgar aquí Porque por ejemplo Leonardo, vino a Atena Y el poco hombre de ateo Me quito mi reino El poder y la gloria Entonces yo Pues leí de comer a sus hijas ¿A sus hijos? Yeah No, no, no está bien, está bien Pero que desgraciado, este le dio desnomeno a sus hijos ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Semejante venganza a todos por el poder ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Está loco De que no De que no De que no Público, público Estamos en el hilo Ustedes saben Entonces, este ¿Y qué ha pasado? Después de eso, ¿qué pasó? Bueno, y tú Este, ¿te comiste también a tu obrino? ¿O tú te comiste algo más normal? ¿O la carne un poquito? No, todavía no los comí Porque eran hijos de ese desgraciado Mis sobrinos También fue parte de la verganja Comerte tú a tu propio obrino ¿Y estaban buenos? ¿Estaban buenos? No, no llores Aquí en Leonardo, en Atena Nos vamos a obrullonar Desgraciado Entonces, bueno Pues Vamos a obrullonarlo ¡Que paje el hermano de Tristán! ¡Que paje el desgraciado! ¡Uuuh! ¡Dáquelo! Bueno, entonces Pues ¿Qué tiene que decir al respecto Tu hermano se comió A tus Hijos Junto contigo mismo Tú también te comiste a tus hijos Y Y pues Le quitaste tú su reino a él Entonces ¿Cómo vamos a observar esto? Es que lo que él no sabe Es que también se comió a su propio hijo ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¿Eh? ¿Cómo te gusta eso? ¿Qué dijiste por comer A tus hijos? ¡Aaah! 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 ¡Es que aquí Eliunardo en Atena Vamos a hablarlo Cómo lo quieren resolver si no quiero que pase el segundo caso Porque hay una niña violada Que está esperando y que está Por resolver su problema Y quiere pasar y tenemos que resolver esto Cómo quieren que lo revolvamos No, que no pase, seguridad, deje que no pase todavía la vida esta Porque se van a mezclar los dos cajos Cómo vamos a resolver esto Le vas a joder tú el reino Lo comparten Yo digo que lo deberían de compartir Porque ya ven que los dos Le envenenó el poder Todo fue culpa de la esposa ¿Qué esposa? ¿Quién fue la esposa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, está aquí la esposa Aquí no está la esposa Usted dígame, señor Leonardo Yo creo que saqué a la siguiente víctima A ver si le gusta ¿De quién fue la culpa? Todo fue culpa de la desgraciada facilona que me engatuzó Y luego se fue con aquel lagartón Ya ven Olusión al problema, ¿no? Es que aquí Leonardo en Atena Garantía Entonces No, usted no tiene ningún problema Fue la desgraciada deja Que los engatujó Se veteó con los dos Una Pues una mujer de la vida galante, vamos Una cualquiera Una cualquiera Haga la paje, haga la paje, vamos Vamos Haga la paje Señorita Que bueno Se juntó el cajo Que paje la violada Que paje Venga, venga, che Venga, che Pa' acá ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien, hija? ¿Qué? ¿Está bien, aquí el Leonardo? ¿De la antena? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien, aquí, hija? ¿Es tu hija? ¿Es tu hija, señor Leonardo? ¿Es tu hija? ¿Y quién la violó? ¿Quién te volvió hoy? No me llores, no me llores Ya lo he bajado, bajado ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijo? ¿Me llores, papá? ¿Te gusta? Acá lo viste tú, pocombre ¡Eh! ¡Pocombre, tú! ¡Arriba! ¡No llores, hija! ¡Tengo un lado! ¡Violaron, hija! ¡Pasa el video! Tenemos Nos acaban de Me están informando Que me llegaron una prueba Que tenemos un video De la violación ¿Sí, está bien que nos bajamos, mi amor? Es que no quiero que se sepa la verdad Muy bien, muy bien Me gusta Qué bueno que tiene valor Debería de haber más mujeres como ella En Atena En todo, Grecia Vamos Entonces, corre, corre, cámara Vamos a ver el video de la violación Hola ¿Quién es? Ven aquí Vamos a una pausa a comer y al Y volvemos con más aquí en Leonardo En Atena ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué es eso? ¡Oh, esto es el nuevo Chihui! Para mí, para ti, para todos ¡Buenísimo! ¿Eh, a probar? ¿Quieres probar? ¡Chihui! Para mí, para ti, para todos ¡Chihui! The Craft Esperante, me voy Ya ¿Qué haces? Conectándome a internet con Infinitum ¡La velocidad de Pegaso! ¡Wow! ¡Esto sí es velocidad! Ya, se vio el... Volvemos con Leonardo en Atena Pues, para los que ahora nos están tonijando Este caos fue de estos dos estúpidos Uno se comió a su jobrino Otro a su hijo Y uno violó a la hija A su jobrina más que nada Entonces, esta es la violada ¿Cómo está? ¡Tranfada! ¿Y estás segura que él fue como Javi que fue él? ¿Estás siempre siendo segura? Sí ¡Carroco, hombre! ¡Eh! Reconocí la voz Reconocí la voz Ok, vamos a ver otra vez el video detenidamente Para ver y escuchar detenidamente, repito La voz de este estúpido Desgraciado Hola ¿Quién es? Ven aquí ¡Ah! 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 ¿Ya ves, Laura? Ah, me confundieron con la momia peruana Disculpe usted, disculpe usted, de verdad Pues, entonces ya acabamos de ver Efectivamente fue este desgraciado ¡SÁQUENLO! ¡SÁQUENLO! ¡DES DES GRACIADO! ¡DES DES GRACIADO! ¡DES DES GRACIADO! ¡AH! ¡OH QUE YCK¡NO so Tumblr! ¡DES VINDA SU HIJA! ¡SEGURIDAD, SEGURIDAD! ¡DEFIENDASE! ¡SЕGURIDAD, SEGURIDAD! Otro caso refuelto aquí en Leonardo Benatena ¡SEGURIDAD! ¡AH! ¡SEGURIDAD! ¡SEÑOR LEONARDO, DEJO ABANDONADA A LA VICTIMA! Entonces, pues ya Bueno, entonces Concluimos que el estúpido y el desgraciado Pues no puede reinar Alguien, ahi Una ciudad Entonces tu, te quedas con el reino El poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Y tu, pues vas a necesitar Unas terapias Mira, ven Yo voy a creer que la voy a violar esta mujer Neito una terapia, vamos con la icóloga Aquí, solamente aquí, en Leonardo En Atena Pese a que la mayoría De las familias no tienen la facilidad De comerse a sus hijos o matarse entre sí Tan fácilmente, la tuya sí Y también de violar ¿Qué sientes al respecto? Pues más que nada, me siento abusada Porque pues Fue un objeto sexual Tu tío abusó de ti Para vengarse de tu padre Me siento abusada Fíjate la venganza Ahora estoy muy triste ¿Qué se siente cargar al primogenito de tu tío en tu vientre? Pues está raro, no? Porque es mi hijo y es mi sobrino al mismo tiempo ¿Qué confusión para esta jovencita? ¿Y qué darías en la situación de que esto Volviera a pasar en tu vida? Pues yo recuerdo muy bien Una vez Misana Towns me dijo Si alguna vez me llegaran a violar Por segunda vez Que pues me dejaron, ¿no? Porque si pones fuerza Esta es la mejor opción, yo digo Que lo disfrutes Para que no salgas golpeada Y para que todo sea en favor a ti Y tal vez ha sido que eres embarazada Pues este Igual, no sé ¿Y qué vas a hacer con el hijo? De tu tío Pues es mi hijo, mami Depravada Pues te deseo suerte Porque en tu familia Se podría dar esto otra vez fácilmente Dado lo depravados que son Y la maldición de tu abuelo Tántalo Entonces Suerte en la vida Ya, ya no llores Ya Muchas gracias Por habernos intonijado En el programa del día de hoy Muy interesante Los cabos Ya los revolvimos Y no se pierdan Del programa De mañana Tenemos otro cabos Interesantísimo Por revolver Mi esposa No me deja verla Porque me convierto en piedra ¡Aaah! 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 Leonardo tú eres orgullo y pasión Leonardo tú estás Siempre en Atenas Y eres lo mejor Leonardo tú estás ¡Aaah! Leo, 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 Leo La violada, la violada Leo, Leo, Leo Así le hacen daque a Atenas ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!